bendiciones hermanitos en cristo jesús y nuestra santísima madre la virgen maría vamos a ofrecer la oración a la divina providencia en este nuevo mes que comienza los invito a que pongan su intención a la divina providencia su hermano en cristo jesús mario del canal nosotros somos la iglesia católica los saluda y pone cada una de las intenciones de todos ustedes que están unidos a los diferentes grupos y páginas católicas tanto de capilla digital del santo rosario como del canal nosotros somos la iglesia católica podemos las intenciones de todos nuestros hermanos que nos van a escuchar en youtube también y por cada uno de los que nos van a ser presentes en este día iniciamos con la oración a la divina providencia ave maría purísima sin pecado concebida por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén empecemos un corazón limpio y puro abre señor mis labios y mi boca proclamará tu alabanza ven o dios en mi ayuda señor date prisa en socorrerme señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois y porque te amo sobre todas las cosas me arrepiento de todo corazón de todo lo malo que he hecho y de todo lo bueno que he dejado de hacer porque pecando te he ofendido a ti que eres el sumo bien y digno ser amado sobre todas las cosas ofrezco mi vida a obras y trabajos en satisfacción de mis pecados propongo firmemente con la ayuda de tu gracia hacer penitencia no volver a pecar y huir de las ocasiones de pecado señor por los méritos de tu pasión y la muerte con los cuales tú espiastes por mis pecados ofreciendo un dolor tan grande e intenso que te hizo sudar sangre apiádate de mí y de todos nosotros pecadores madre mía del cielo alcálzame de jesús este suspiro perdón amén oración al espíritu santo para que se derrame el amor de dios sobre cada uno de nosotros ven espíritu santo a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de maría tu amadísima esposa ven espíritu santo a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de maría tu amadísima esposa ven espíritu santo a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de maría tu esposa ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra oh dios que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del espíritu santo concédenos y haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por jesucristo nuestro señor amén en este momento vamos a ofrecer la oración a la divina providencia implorando su clemencia por este mes que comienza y decimos oh divina providencia concédeme tu clemencia y tu infinita bondad arrodillado a tus plantas a ti caridad portento te pido para los míos casa vestido y sustento concédenles la salud y llévales por el buen camino y que siempre sea la virtud la que los guía en su destino tú eres toda mi esperanza tú eres el consuelo mío a ti creo en ti espero y en ti confío tu divina providencia se extienda en cada momento para que nunca nos falte casa vestido y sustento ni los últimos sacramentos en el último momento ofrezcamos adoración a la divina providencia en este mes que comienza te adoramos preciosísima sangre de piedad amor y caridad por los méritos e infinitos del costado y el sagrado corazón eucarístico abiertos de nuestro señor jesucristo socórrenos en estas necesidades que pedimos en este momento si tienes alguna necesidad alguna intención pónsela a la divina providencia vamos a decir una pequeña cronita donde decimos providencia de dios ayúdanos y vamos a contestar corazón doloroso inmaculado de maría y casto y amante corazón de san jose protégenos providencia de dios ayúdanos corazón doloroso inmaculado de maría y casto y amante corazón de san jose protégenos providencia de dios ayúdanos corazón doloroso inmaculado de maría y casto y amante corazón de san jose protégenos providencia de dios ayúdanos providencia de dios ayúdanos corazón doloroso inmaculado de maría y casto y amante corazón de san jose protégenos providencia de dios ayúdanos corazón doloroso inmaculado de maría y casto y amante corazón de san jose protégenos providencia de dios ayúdanos providencia de dios ayúdanos corazón doloroso inmaculado de maría y casto y amante corazón de san jose protégenos Providencia de Dios, ayúdanos Corazón doloroso e inmaculado de María Y casto y amante corazón de San José, protégenos Providencia de Dios, ayúdanos Corazón doloroso e inmaculado de María Y casto y amante corazón de San José, protégenos Providencia de Dios, ayúdanos Corazón doloroso e inmaculado de María y casto y amante corazón de San José, protégenos. Providencia de Dios, ayúdanos. Corazón doloroso e inmaculado de María, y corazón y amante corazón de San José, protégenos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Providencia divina, amparo mío. Providencia divina, mi único auxilio. Providencia divina, en ti confío. Providencia divina, sólo a ti te pido. Providencia divina, vela por nosotros, con Jesús, María y José. Amén. Glorioso Patriarca San Joaquín y Abandadosísima Santana, escogidos entre todos los santos de Dios para enriquecer al mundo en la Inmaculada Madre de Dios, María Santísima, rueguen por nosotros. Amén. Son los padres de la Virgen María. Vamos a ofrecer tres veces esta oración. Dios Padre eterno y misericordioso, tu divina providencia todo lo gobierna, y de todas nuestras tribulaciones nos salvas. Amén. Dios Padre eterno y misericordioso, tu divina providencia todo lo gobierna, y de todas nuestras tribulaciones nos salvas. Amén. Dios Padre eterno y misericordioso, de tu divina providencia todo lo gobierna, y de todas nuestras tribulaciones nos salvas. Amén. Demos gracias a Dios por este mes que comienza, una vez más ofreciendo la oración a la divina providencia. Esta oración es igual a la que hicimos al principio, pero cambia un poquito. Para los que se acaban de integrar, compartan esta oración. Divina providencia de Dios, Padre eterno y misericordioso, concédeme tu clemencia y tu infinita bondad, arrodillado frente a ti, Padre providente, imploro tu caridad, portentosa, con humildad y confianza de un alma pequeña, abandonada, con confianza al amor providente de su Padre tierno y misericordioso. Te pido, Padre tierno y misericordioso, por mis prójimos, familia y para mí, casa, vestido y sustento. Concédenos salud y llévanos por el camino de la santidad divina, que sea siempre la virtud y la que guíe nuestro peregrinar hacia la Pascua celestial. Divina providencia de Dios, Padre tierno y misericordioso, eres toda mi esperanza, eres el consuelo mío, en ti creo, en ti espero y en ti confío. Padre tierno y misericordioso, que tu divina providencia se extienda en cada momento, para que nunca nos falte fe, esperanza, caridad, salud, casa, vestido y sustento, ni los santos sacramentos en el último momento, por intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, y del casto y amante corazón de San José. Amén. Ofrecemos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria para sellar esta oración a la divina providencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, ni líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega, Madre, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La gloria sea Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, hermanitos, gracias por acompañarnos, gracias por compartir. Nos pasamos a despedir, su hermano en Cristo Jesús Mario, les deseo una muy bonita día, tarde, noche, y bonito inicio de mes, que la divina providencia, la Trinidad Sacrosanta, nos socorra, en cada momento, en cada caminar de nuestra vida. Ponemos las intenciones de Rosalba, Mejía, Ana María Flores, Lidia Reyes, Lucía Cruz Flores, Mili Pérez, y de todos, de todos los que están en este momento presentes, y los que se van a hacer presentes después. Nos pasamos a despedir, no se les olvide compartir, darle me gusta a esta transmisión, y unirse a sus grupos y páginas católicas, desde donde nos han escuchado. Que la divina providencia nos acompañe, en cada momento de nuestra vida. Paz y bien, Salve María. Cerramos transmisión. Dios me los bendiga, Dios me los guarde.